Bueno, es un video donde muestro la cosecha de estos morrones que ven acá. Los voy a probar, son chiquitos pero bueno, ya están para cosechar por lo que veo. A diferencia de otros que de acá están verdes, el color está indicándome que ya está. Aparentemente esto no va a crecer más. No sé si ven este también, yo diría de sacarlo. Así que bueno, este sería uno, este sería otro, yo le voy a probar esto, este sería otro. Hasta acá hay otro más chiquitos. No sé qué hacer, yo lo saco. Estuve consultando y bueno, aparentemente es una variedad del tipo de cosecha que lleva. Entonces este parece ser una variedad chiquita. Y bueno, tengo problemas con la producción. Y bueno, será cuestión de probarlo así como está. Yo voy a sacar estos tres nomás por ahora por si me he equivocado o las dudas. Voy a cometer el error con un cuarto y aparte hay un montón más que están en producción, en crecimiento y desarrollo. Bueno, eso era todo. Mostrar un poco el morrón que tengo y ya los juntaré en el artículo del blog con sus particularidades, la planta del morrón, las propiedades y los beneficios de comer morrón, etc. Si les ha gustado el video denme al like, se agradecería y que lo compartan. Saludos. 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 Saludos.